Ya de este proceso, la podemos regar, pero vamos a seguir intentando, no hay que dejarse caer, es parte también importante de este espíritu de los mayas. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se creó, vamos a ir a ver imágenes, un poquito más fresco. Entonces, es importante, estos libros los tenemos que conocer todos como mexicanos, es el chilambalán, que es el popolú, muchas veces es nada más de unos fragmentitos, y luego donde lo consigo, además, ahorita les vamos a también poner una liga en internet para mandárselo a quien guste, ya con estas maravillas de las tecnologías, que es importante también. Ahí dice, y sus ollas y vajillas les dijeron, no, eso puede ocasionar este estaño y dolor poniéndonos al fuego, sin que nosotros os hubiéramos hecho mal, ahora vosotros sufriréis vuestro turno. Esto fue, es un símbolo de una humanidad que no iba a confluidarse como tal, entonces, se revelaron sus objetos rituales y me dijeron, no, no, empujándose a los humanoides, que se habían formado, llenos de desesperación, quisieron subir a sus casas, pero las casas les hicieron caer. O sea, todo lo material, les hizo que no se consolidaron. Los mensajes así profundos, ¿no?, que podemos ver en estos libros, que son parte importante. Otro aspecto, Aztlán, pues también los hemos anunciado, Aztlán es como, este, de donde miran los mexicas acá, ¿no?, también los mayas lo conocían, como es eso, ahí están las fuentes, que es también importante, este, tenerlo en cuenta, vemos una Aztlán, es Aztlán, lugar de la blancura, lugar de la blanca Mérida, por así decirlo. Entonces, ¿a qué se debe eso? Mérida tenía otro nombre, ¿no?, vamos a ver también en las fuentes cuál era, él le conoce como Tijo, pero en nuestras fuentes le llamaban Ixcán, Chijo, ahorita lo vamos a ver, ¿no?, que también es importante, en cuanto, ¿por qué es la blancura? Bueno, en primera instancia, Aztlán del Norte, aquí en el norte ya está en Mar, no sé si nos paramos, entonces ya sería otra instancia, pero dice, según la leyenda, las técnicas que probaron Anáhuac, México antiguo, procediente de un lugar conocido como Aztlán, el lugar blanco, pero también hay otras Aztlánes, al blanco, pues desde el norte, ahorita que ya va a empezar el frío, más al norte, pues cae la nieve y demás, también es un hecho, ¿no?, que es el asociado, Aztlán del Este, dice, algunos cronistas también interpretaron el mito, de acuerdo a uno de los sentidos del nombre de Aztlán, que se refiere a blancura, patrón oriental, puesto que por ahí está el sol, en consecuencia, colocaron la tierra mítica en las islas del Caribe, ahorita, dice, entonces también es importante tenerla en cuenta, un historiador coboyudo, en historia de Yucatán, dice, se consideraba en Yucatán la tradición de que sus primeros pobladores llegaron por mar desde el oriente, desde la isla de Cuba, ahora, es interesante, casi vinieron por Chiapas, están hablando que vinieron también de Cuba, de Landa, también en relación de cosas de Yucatán, dice, algunos viejos de Yucatán, dicen haber oído a sus pasados que compraron aquella tierra cierta gente que entró por el Levante, que es el oriente, por donde levanta el suelo, entonces, algunos de ellos también indicaron que cierta gente que entró por este Levante, a la cual había llegado abriéndoles 12 caminos por el mar, entonces, ya vimos desde el norte, pero también del este, ahora, también en el Popol, otra fuente maya, dice, se reunieron todos los hombres del Quiché, en la cima de una montaña, y se consultaron, de allá lejos vivimos, pero más, pero nos separamos, se dijeron, pero su pasaje por medio del mar no aparece, es como si no hubiera habido mar, como si se hubiesen pasado sobre las piedras, sobre las piedras que sobresalen en la arena, por eso le llamaron al sitio donde pasaron piedras arregladas sobre los abismos de arena, es como si se hubiese separado el agua allá para que ellos pasaran. La verdad es una aventura interesante, también, eso sería más accesible si lo pudiéramos ver en un vómito o algo así, y bueno, vamos a también a dar unas ligas para que conozcan el Popol, hoy es una historia fresca y más actual, pero es parte también de esta herencia. Ahí vemos también desde el oriente, aquí los cuatro primeros hombres se regocijaron mucho cuando vieron a la luna y al sol, y se enrollaron sus copales traídos de allá lejos del oriente, innumerables eran los hombres, el alba encontró a todas las tribus juntas, entonces lanzaron puertos hacia el este, donde habían venido y al fin habían encontrado sus montañas y sus vayas. Ahora, cuando llegamos a alcanzar a ver algún ritual de los ajmenes, ¿qué es lo que hacen ellos? Saludan a los juntos, ¿no? Y hacen su ritual, eso es parte también de esta herencia maya, ya que hacen sus invocaciones saludando al sur, al norte, al oeste, al poniente, también al centro, para conectar a esta gran ceiba. Eso es también importante, ¿no? Preservarlo, respetarlo como viene la tradición. Mucha gente que ya termina desvirtuando todo eso, y de aquí nos hablan, ¿no? De que se honraba y se conmemoraba, y es importante. Ahí vemos la stran del norte, la del este, ahora la del oeste. Aquí nos dice, al contrario de las ubicaciones anteriores, que son más, creímos ahí, Alvarado de Sosomo, cronista del centro de México, en su obra crónica Mexicayo, afirma que los mexicanos llegaron a Anáhuac, antes de ser Nueva España, nombre de México, desde el poniente. Aquí dice, el lugar blanco, o la tierra del océano primordial, es un nombre que diversos pueblos le han puesto a sus sitios de origen. Por ejemplo, los ríos ubicaban su origen en la isla de Atlantis, o la Atlántida, es como le llamaban. Esto al poniente, queriendo indicar el lado opuesto de la tierra. Entonces, esto también es importante. Tola, que es otro concepto, que es la ciudad, la capital, y eso también es importante. Esto no es nada más que suene en agua, también resciende a los mayas, purépechas, de poracus, en fin. Teniendo este concepto, aquí nos dicen en los anales cachiqueles, que es una fuente maya, uniendo el mito Tulal, hasta afirma. Del otro lado del mar, llegamos al lugar llamado Tulal, donde fuimos engendrados y dados a luz por nuestras madres y nuestros padres, o hijos nuestros. Aquí nos siguen diciendo más referencias, también en relación a la tierra, en el Popolú se nos dice, ese corazón del cielo que ya tuvimos oportunidad de ver, dice, sopló su aliento sobre los ojos de los primeros hombres, los cuales quedarían empañados como cuando sopla sobre la luna de un espejo, y se oscurecieron, eso dice el Popolú. Bueno, ahí vemos que el aliento, otra parte de nuestro patrimonio, está en mi lugar de acá, son estos silbatos, ahorita se los paso para que los vean. Este silbato es una garrita de jaguar, entonces tiene tres orificios para salir. Igual ahorita para despejarnos, lo vamos a tocar, voy a poner el micrófono acá para que no se me entiendan, y escuchen. Bueno, esa vibración que hace, viene por los tres orificios. Entonces, como los perros tienen un oído más sensible, luego hay silbatos para atrás, no se me entiendan, y se me entiendan que el perro hay que decir. Bueno, pues con esto, también eran, este, para fijar la atención, o para despejarse. Ya cuando escuchamos, así, mmm, 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 eso le exergué también para quitar los dolores de cabeza. Esto es muy poco estudiado, y este es una garrita, este, garrita de los mayas, pero también está en la insuela, también está en Veracruz. Entonces, este, es importante conocerlo, aparte de estos instrumentos, ahí tenemos un amigo que le mandamos un saludo, está ahí en el canal de internet, que es Geniro Roberto Velázquez Cabrera, que investiga los silbatitos, tiene más de mil en su casa, trompetas mayas y demás, también se las vamos a poner a través del canal para que los puedan conocer, este, si va, si quieren, este, lo van pasando, mientras, este, hay otro por acá, me iba a traer más, este, este silbatito, estamos hablando del aliento, es como forma de té, esta, este, probablemente, ahorita se los pasamos también para que los vean, empaleen, que varios templos de aquí, hay como ventanitas que son en forma de té, o de signo ic, que es el viento, y que es como se activa, este, es también, es de la zona maya, pero también se encuentra en las montañas del altiplano de México, y este, se encuentra, han escuchado el volcán Iztaccíhuatl, este, o sea, allá arriba más de cinco mil metros, donde se encuentran estos silbatos, son los silbatos que se han encontrado a mayor altura en todo el mundo, entonces, no vamos a sonar, igual también ahorita para que lo escuchen, pocas veces hay oportunidad de escucharlo, ahorita lo pueden también ver, es que si lo quieren tocar, pues también, porque ese es curioso, pongan atención y a percibirlo. Ese como que está más suavecito, pero imagínense este tocarlo a más de cinco mil metros, o sea, que es impresionante, de verdad queda así la sensación, ¿no?, así como que, pues había distintas variaciones de ellas, este, si te dolía la cabeza o si querías, este, dormir bien, pues tocaban este, igual lo pasamos para que lo vayan, tocando y ahorita los pueden tocar, no, ya, ya vamos avanzando en esto, este, nos quedan quince minutos, así que nos vamos, nos llenos, entonces el aliento, nuestra, nuestra tierra, entonces, este, también plantas, animales, este, la naturaleza, es parte de nuestro, este, patrimonio, también hay que cuidar nuestra ecología, ¿no?, nuestras plantas, nuestro chile, todos los animales, son parte también de esta herencia, este, entonces, un volcán, pues también, este museo, ¿no?, que nos dio oportunidad de compartir ese mensaje, heredaron los mayas, ¿no?, ya para, este, irnos a este proceso, el calendario, no se cree, el maya, o el cero maya, vamos a ver, esta es una pieza de Acapulco, que le mandamos a dedos también, ante los de los que nos está siguiendo allá desde Cuernavaca, eh, Cuanagua, que se llamaba, este, ahí se ve un monito, este, y tiene una estrella en la mano, el calendario maya, que le llaman Tzolkin, llamaban, fue antes del siglo XVI, Chuanilquí, y Chuan, es el mundo, ahí hay un monito, esta, este, la obtiene más, este, de cuatro mil años, ¿verdad?, más cuatro mil años, que allí estamos con nuestro siguiente conferencista, que también nos va a hablar sobre los mayas, este, más allá del dos mil doce, y la cuenta profética, y ahí pueden ver arriba de la cabecilla, bueno, al lado de la cabeza tiene unos puntitos, son números, entonces, ya nos está hablando de ciclos, este, de tiempo muy, este, eh, considerable, ¿no? También Izapa, que son culturas muy antiguas, allá, este, en Guatemala, los Olmecas también le ganan a los mayas, este, eh, información valiosa, como el calendario, este, y este, Invención del Cero, estos son números Olmecas, luego nos pueden decir, ah, son, son mayas, las evidencias más antiguas son estas, Abaq Tahalí, tercer siglo antes de Cristo, y tres apotes, primer siglo antes de Cristo, no es, este, por desprestigiar, este, a los mayas, este, a los mayas, este, a los mayas, este, posteriormente, pero ahí hay estos impresionantes, que están haciendo cambiar esto, estas son unas piezas arqueológicas, también escritura, este, que podemos ver de los Olmecas, que saben, saben los puntos, las barras, y también otras, otras formas, esto fue ante el hijo, como los abuelitos de los mayas, y lo ponemos así, de los mayas lo hicieron más fino, ¿no? Ya le dieron este estilo, ahí vemos algunos de los símbolos también de los Olmecas, entonces, eh, es importante, aparte, hay, eh, escritura de transición como esta, eh, donde ya podemos ver, una conexión, en una transición entre los Olmeca y los mayas, pues también aquí está muy cerquita, hasta llegar a estas estelas, ¿no?, que son nuestro patrimonio, estamos acostumados a ver las estelas, así, gris, o que no le entiendes nada, ¿no?, así, chita, este, no era, al su estado original, ahí vemos una reconstrucción, vemos la piedra, estaba cubierta de estuco, y la pintaban así, pues qué diferencia, no se veía un padre, así, con esos tonos, con esos...